Dos de los sindicatos más representativos que tiene Bariloche, como lo es el Sindicato Gastronómico y el Sindicato de Comercio, están hoy aquí presentes. Estamos a metros de la rotonda del Diarco. Por un lado, lo que decíamos, empleados gastronómicos, por el otro, empleados de comercio. Están esperando a sus líderes sindicales. Como lo decíamos, es inminente la llegada de los dirigentes sindicales Cortés, Goye, Zúñiga. La llegada a Bariloche, luego de estar 18 meses en prisión, allí en el penal de Esquel, luego de conocerse la anulación del fallo y la libertad posterior, salieron hace algunas horas de la ciudad chubutense y en cualquier momento están llegando a Bariloche. Realmente, caravanas impresionantes de gente, comerciantes y también gastronómicos, esperan las llegadas de los dirigentes sindicales. La verdad que es un momento muy esperado por la familia. Nosotros estábamos convencidos de que este juicio fue muy politizado. Sabemos de la inocencia de papá, sabemos quién es él, cómo nos crió, con qué interés estuvo este año y medio injustamente preso. La verdad que muy emocionados, muy contentos porque se hizo justicia. Es palgarazo para los trabajadores, también para el gremio, ¿no? La verdad que Bariloche estaba sueto, digo yo, porque han pasado cosas en la localidad y nadie dijo nada. El gastronómico estaba muy solo, abandonado y eso la gente lo sintió y hoy lo venimos a esperar con las ganas de que vuelva a trabajar y a defender a los trabajadores como a él tanto le gusta. ¿Tuviste posibilidad de hablar hoy con tu papá? Por suerte siempre tuvimos una comunicación muy fluida con él, lo íbamos a ver siempre y hoy a la mañana estaba muy contento porque por fin se pudo firmar este papel que tanto hacía falta y estaba muy contento, muy feliz de estar año nuevo en casa. Ya en cualquier momento llega. Sí, gracias a Dios llega y lo vamos a tener nuevamente con nosotros. Gracias. Gracias a ustedes. Con mucha emoción, viste, esperando tanto tiempo después de todas las cosas que han sucedido, pero muy contento, la verdad por eso lo venimos a esperar al compañero y mi amigo, ¿no? Particularmente, bueno, ¿toda la vida de comercio? Sí, siempre estuve con comercio, bueno, de hace muchísimos años y hoy pertenezco al sindicato también como delegado de una empresa, así que bueno. Qué manera de cerrar el año, ¿eh? Sí, la verdad que con mucha alegría y bueno, y ojalá que nuestro amigo y compañero se encuentre bien. Porque en esto tenemos que ser muy claros, acá el gremio gastronómico siempre fue histórico en esto y nuestro dirigente lo sacaron porque más que nada presión política y empresarial. Porque ahora sí los empresarios seguramente, ningún empresario va a estar contento con la llegada de Ovidio Zúñiga o Alte Cortés, que fueron los sindicalistas más fuertes de Bariloche. Entonces nosotros, yo como secretario de adjunto, hoy me siento orgulloso de esperar al compañero Ovidio Zúñiga, porque también nosotros hicimos la campaña nuestra con el apoyo del compañero Ovidio Zúñiga, y sabiendo que el compañero, con todo su apoyo, con toda su fuerza que nos daba desde allá de Esquel, nosotros íbamos a ganar el sindicato de nuevo. Y este sindicato es de los trabajadores, y estos dirigentes son de los trabajadores, y por eso nosotros estamos, hoy no importa que llueva, que nieva, no importa, pero acá ellos se lo merecen, porque son los dirigentes que nos han dado escuela a nosotros, y bueno, no queda palabra para el agradecimiento de ellos, y bueno, la alegría enorme que sentimos todos como dirigentes, como secretarios del gremio gastronómico. Lo que hoy tenemos acá es una fiesta, una alegría, una finalización de año espectacular para los gastronómicos, y animarse a los compañeros gastronómicos, animarse, y empezar a confiar de nuevo en su sindicato, en su sindicato, que es de ellos.